¡Hola! ¡Hola! Esto es una detrás de la otra. Esperen, me va a cambiar un poco el look porque no puede salir en todos los lives igual. Igual no hay que cambiar. Esta vez voy de rojo. Ok, ¿cómo vas? Muy bien, bienvenida. Un gusto y un placer conectarme esta noche contigo para hablar de esta super serie. Gracias, muchas gracias. Para los que se están conectando, hoy tenemos el gran gusto de tener como invitada a Carolina Ramírez, quien es una gran actriz en la cual se ha dado a conocer por varias de sus participaciones en el mundo del entretenimiento, como The Queen of the Flow en Netflix, El Capo en Telemundo. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre su última actuación en la serie de Brutas Nada, que se estrena por pantalla, en la cual esta serie está inspirada en el bestseller. Los caballeros las prefieren brutas. Así que empecemos hablando por el título de esta serie, de Brutas Nada. ¿Qué es lo que quieres transmitir con esta serie, con este título? Mira, yo creo que es básicamente una afirmación, ¿no? Creo que de Brutas, ¿no? Bruta es una palabra un poco soes, ¿no? Que uno diría como, uy, que es peyorativa, es fea. Y yo creo que sí existen las mujeres brutas. Y es feo lo que voy a decir. Sí, porque son mujeres que no se valoran, mujeres que no se quieren, mujeres que no entienden cuál es su lugar en el mundo, que no se empoderan, que se olvidan de sí mismas. Entonces, con este título de Brutas Nada, yo creo que precisamente es una reafirmación de eso, ¿no? Son unos personajes que realmente están afirmando, por ejemplo, yo te hablo específicamente de las mujeres de Brutas Nada, desde la protagonista hasta, digamos, los otros personajes, incluido el mío. Es que son, sí, uno a veces como mujer puede creer que tiene el mundo armado, que todo está resuelto, pero la vida a veces se encarga uno de darle ciertos cachetadones en la vida. Imagínate este 2020 para todos. Y no sé, y como cambiarnos un poco el rumbo para que sigamos como en esa empresa de seguir luchando por ser mujeres y por ser felices y valoradas y sobre todo desde uno mismo, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que tiene que ver con ese concepto, o es el concepto que yo encontré y que yo defiendo, porque Bruta es una palabra, uf, compleja, ¿no? Y si nosotros hablamos un poco de la idea original que viene de este libro, que se llama originalmente Los Caballeros Las Prefieren Brutas, pues si nosotros hablamos de un contexto como machista o un concepto en el que... Refleja la situación en la que algunos hombres les tienen miedo a salir de alguna manera con una mujer exitosa. Sí, que las prefieren así, que no se quieran mucho, que no se valoren mucho para poder ejercer el poder sobre ellas, ¿no? Entonces, creo que es muy claro ese concepto, pero específicamente, digamos, en esta serie que vamos a estrenar mañana, que estoy muy feliz porque además es una serie que disfruté mucho hacer, mucho, mucho, fueron cuatro meses deliciosos, deliciosos, realmente fui, no sé, fui muy mimada y trabajé el tiempo que quería trabajar y viajé y la ropa era hermosa y el pelo me quedaba divino y los textos eran deliciosos de decir y el combo de actores tuvimos así como un feeling inmediato y nos divertimos mucho, esta serie es una serie muy fresca, es una serie muy divertida, es una serie que realmente para disfrutar, ¿me entendés? No es ese tipo de series que hay, nos vamos... Sí, hay series deliciosas y para pensar a mí me encantan, a mí me encanta el contenido visual que te pone a pensar o que te pone a sufrir o que te pone aquí y en este caso con De Brutas Nada es realmente pasar un buen momento. Sí, y lo que me encanta de esta serie es que toca temas muy reales, tanto profesionalmente como personalmente, hablas de temas del amor, del desamor, matrimonios, divorcios... De la sexualidad, de la identidad, de género, de... Realmente trata con mucha naturalidad conceptos que allá en este siglo deberíamos hablarlos de forma natural, pero pues a muchos les cuesta, y digamos que atraviesa la historia precisamente sin tabúes y sin conceptos ya prefabricados acerca de cómo la gente debe vivir la vida, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese sentido me parece que es una serie en la que el adulto contemporáneo se va a identificar y la va a pasar muy fuerte. Y en esta misma serie vamos a ver la vida y las experiencias de seis amigos que viven en la Ciudad de México y en las que van a experimentar este tipo de temas, de matrimonio, de las carreras, de estudios, de un poco, es una gran variedad. ¿Nos podrías contar un poco sobre estos seis amigos, estos seis personajes? ¿Quiénes se pueden identificar con la vida de ellos? Mira, hay de todo, y para todos. Para todos. Está desde los protagonistas, que está, bueno, Cristina, que es como la protagonista de esta serie, que es una chica que cree y jura, y nosotros decimos jura y come mocos, que tiene su vida arreglada, que tiene su novio perfecto, que va a tener su boda perfecta, y su apartamento perfecto, y va a tener los hijos divinos, y todo es verdad, y todo se le desbarata, y es bueno, ¿cómo vamos a salir de esto? Exacto. En ese, ¿cómo vamos a salir de esto? Pues hay una contención de amistad muy poderosa, que es la mamobanda, que somos los amigos que estamos ahí alrededor de Cristina, conteniendo precisamente todo lo que ella va a tener que atravesar. Pero en ese, atraviese, va a encontrar el amor sin siquiera darse cuenta, le va a tocar la puerta, se le va a meter al rancho, y ella no se va a enterar, y ese es el gran conflicto del otro personaje, que es el personaje de Alejandro, que es un muy buen tipo, pero pues también la está pasando mal, porque viene de un gran, gran, gran fracaso profesional, y viene levantándose un poco de eso, y necesita un lugar para vivir, y justo encuentra a Cristina y tiene que mentir, entonces es una relación de amor que empieza con una gran mentira, ¿no? Entonces él arrastra ese lastre de la mentira, y es un muy, muy, muy buen tipo, ¿no? Entonces, ese tema de la mentira se toca muchísimo en esta serie, que me llama mucho la atención, cómo las mentiras pueden llevarte a tener, obviamente, malas consecuencias, pero a la vez también muestra que a veces es bueno mentir para no herir, o hacerle daño. ¿Qué piensas de las mentiras? ¿Qué es mejor decir la verdad siempre, o a veces es bueno mentir para no herir, o no causar dolor, como muestran estas series? Yo creo que siempre hay formas de decir la verdad, ¿no? Pues, vos no puedes, hay formas de encarar la verdad, yo creo en la verdad, porque pues uno en la vida, es muy difícil transitar la vida con mentiras, porque eso en algún momento a uno se le va a caer, y todo se va, si uno quiere hacer algo bien. Y a la larga se cubre todo. Exactamente, no se trata de si mentimos o no mentimos para protegernos, es cómo administramos esa verdad y cómo vamos siendo honestos con nosotros mismos, sobre todo, uno no tiene que ser honesto con los demás, uno tiene que ser honesto con uno mismo, porque si no la vida va a ser muy difícil de llevarla, ¿no? Sí, y al final cuando la descubres te termina siendo el triple de daño. Además, y a otros, entonces, lo que pasa es que lo lindo y lo interesante de la comedia es que la comedia no nace del hecho de ser chistoso, la comedia nace es de las situaciones, las situaciones en sí es lo que te pone en la incomodidad y en la búsqueda de una resolución, y eso en sí ya es cómico, ¿no? Creo en ese tipo de comedias, me gusta ese tipo de comedias, y esta en particular genera la primera situación que hace, el gran equívoco, digamos, con el que se desarrolla el conflicto de esta historia es precisamente que es sin querer queriendo, ¿no? Y que eso se va creciendo y es una gran bola de nieve que va, sobre todo porque en la medida en que esa bola de nieve va creciendo, el amor también va creciendo. También va creciendo, exacto. Entonces, es mucho lo que se pierde después, precisamente por haber dejado crecer esa bola en su momento, pero también era necesaria, ¿no? Exacto. Porque precisamente esa bola los cargó a ellos de un montón de vivencias que precisamente va construyendo esa historia de amor. Exacto. Algo que también muestra esta serie es la importancia de las decisiones, es cómo una decisión correcta o incorrecta te puede cambiar tu destino o el rumbo de tu vida por completo. Hablando de decisiones y de tu carrera, de tu pasado, ¿tienes alguna decisión que hayas tomado y que te sientes súper orgullosa y feliz de haber tomado esas decisiones y que te hayan cambiado tu vida por completo? Bueno, yo creo que definitivamente ser actriz. Yo creo que esa fue la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida porque no me hubiera imaginado haciendo otra cosa, ¿no? Así que eso realmente definió por completo lo que era mi vida en adelante. Y fue una decisión porque, digamos, que no fue algo que yo soñé de niña y me formé para eso, yo me formé para otra cosa, pero que tenía un poco que ver también. Pero cuando decidí ser actriz y tomármelo en serio y tomar todos los reparos posibles para hacerlo, porque ser actriz no es solamente, listo, le pegué, coroné en la televisión y ya, sino que eso tiene una formación y tiene todo un proceso y para poder, digamos, llegar hasta acá, me han gustado mucho las decisiones que he tomado, incluso con los proyectos que he aceptado y los que no. Y los que no también. Exacto. Y para eso, digamos, he tenido que atravesar cierta preparación, no solo académica, sino también de vida y de todo. Entonces creo que ha sido una sucesión de buenas decisiones. Qué bonito. Que hoy me tienen acá. Qué bien. Y hablemos de tu personaje. ¿Cuáles son las características que más te gustan y que no te gustan de tu personaje? Si es que hay alguna. Realmente es muy poco lo que no me gusta de mi personaje. Es un personaje que nos gusta mucho, mucho, mucho. Incluso cuando se equivoca, porque ella también como que se le está... Todos creen que tienen un mundo... Cuando arranca esta serie, todos creen que tienen el mundo arreglado, ¿sí? Y que viven en el mundo que sueñan vivir y ese mundo empieza a desajustarse. Todo planeado. Cuando empiezan a encontrarse. Pero, Hanna, digamos que me gusta mucho el hecho de que es una mujer que defiende lo que es. Que de bruta no tiene nada. Nada, eso sí es verdad. Es una mujer que se ama profundamente, segura de sí misma, que ha trabajado en su vida por un objetivo y va por él sin llevarse a nadie por delante. Al contrario, acompañada de buenos principios, de amistad, de amor, de solidaridad, de sororidad, sobre todo. Entonces, es muy interesante ver cómo este personaje, que es una bomba explosiva, es candela pura. Porque tiene una energía vital. Ella todo el tiempo es como que está vibrando, porque ella todo el tiempo está ahí. Es un personaje que, pues, obviamente tiene una participación importante, pero, pues, hay dos protagonistas, que son Cristina y Alejandro. Pero, pues, la presencia, digamos, de este personaje es fundamental incluso para los otros personajes, porque ella, pues, es un poco mayor. Tiene una madurez particular, innata, ¿no? Exacto. Digamos que no es que a ella en la vida le pasó algo que la convirtió. No, ella tiene esa inteligencia emocional superior, digamos, que la hace de alguna manera poder ser y estar como en todas y poder responder. Sí. Me van a seguir llamando, así que cuando desaparezcas es porque me están llamando. Sí. Entonces, esa energía vital, ese desparpajo, ese histrionismo que tiene Hanna, realmente me hizo pasarla muy bien haciéndola, diseñándola, interpretándola. Y tiene mucho de mí, de, digamos, un poco de mi forma de ser o de mi forma de hablar o de mi forma de expresarme. También, ¿no? También, pero, pero digamos que el director Rafa Lara, al que le agradezco un montón la posibilidad, pues, como su generosidad de haberme permitido a mí ser todo lo colombiana que se me hubiera ocurrido ser, todo lo atravesada que se me hubiera ocurrido ser. Sí. Como que siempre estuvo abierto a que, vamos, bueno, dale, dame todo. Y yo digo, ¿hasta cuándo? Y por lo general, nunca me decía, ¿hasta cuándo? Entonces, era muy chévere poder tener esa confianza. Tenías esa libertad. La confianza, claro, y además que, o sea, que un director confíe en vos de esa manera y te diga, bueno, hágale, dele, 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 es muy divertido. Y cuéntanos, ¿cómo fue el proceso que conseguiste este papel? ¿Qué tuviste que hacer? Cuéntanos un poco. No, realmente no tuve que hacer mucho. Yo venía de una larga, larga, larga espera después de la primera temporada de La Reina del Flow. Venía de un año de espera que tomaran la decisión de hacer la segunda y un poco como amarrada a esperar esa segunda que no arrancaba, que no decidía ni nada. Entonces, yo creo que Sony, pues como me veían tan desparchada, aprovecharon y me metieron ahí para que me ocupara y para que pudiera esperar un poco más amenamente, ¿no? Pero no, yo creo que también Agustín, que es el productor general de esto, que además es un gran tipo y es un gran, gran, gran productor al que admiro y quiero mucho, pues le ha gustado como a lo largo las cosas que he hecho y creía mucho en mí como actriz y sentía que yo tenía precisamente como todos los elementos para encarnar este personaje, sobre todo en contraste a todo lo que he venido haciendo, ¿no? Yo como que soy no la reina del flow, sino la reina del drama, porque yo he venido haciendo dramas toda mi vida, grandes dramas toda mi vida y pues esto como que para él fue como que yo podría tener el potencial para poder hacer comedia, ¿no? Qué maravilla. Y hay algo muy bonito también que me encanta de esta serie, que a pesar de todas las situaciones que viven los seis amigos que pasan por altibajos, dificultades, divorcios, pasan de todo, momentos felices, tanto momentos muy complicados, tienen una amistad muy unida. Para ti, ¿cuál es la base de una buena amistad? Mira, yo le creo mucho al hecho de los amigos de la infancia. Ah, sí. Yo, a ver, creo que los amigos de la infancia son como los hermanos, sobre todo porque te conocen a vos como sos. Antes de que te convirtieras en todo esto, antes de que te volvieras todo esto, sabes quiénes sos, sí, quiénes sos, ¿no? Exacto. Y uno crece junto y un poco es como esa relación que yo tengo, por ejemplo, con Pilar, ¿no? Mi amiga Pilar, que todos saben quién es. Sí. Es que nosotros nos conocemos desde los nueve años, estudiamos en la misma escuela, nos hablamos un poco de lo mismo. Pero ojo, yo también, por ejemplo, tengo mi amiga Botero, la Boterito, que la amo, y mando un saludo, que lo voy a estar viendo, este, este, y a Emma, mi sobrina, que la amo, que nos conocimos ya grandes, que ya no somos, digamos, amigas de infancia, pero sí nos conocimos en un contexto en que cada una era, era una misma, ¿me entiendes? No era la reina del flow, no era la hija del mariachi, no era la actriz, no era la, no era yo, y ella era ella, y nos encontramos en la vida, y también yo creo que ahí hay cierta, como cierta conexión mágica, como el amor, como cuando hay amor a primera vista, que uno no sabe exactamente por qué pasa, pero algo como que explota por ahí. Y tengo grandes amigas, grandes, grandes amigas, Cintia, que también es otra amiga que quiero mucho, y en la vida, y últimamente, y cada vez como que, como que reafirmo mi lugar en el mundo, y me reafirmo como mujer, y reafirmo la sororidad, y me identifico cada vez más con mujeres, y con hermanas, y entiendo, y comprendo, y asimilo, que es necesario este tema de que, de que seamos más parceras, y que seamos más honestas, y más solidarias, y más sorores, yo creo que me he venido encontrando con grandes amigas, y tiene que ver con el hecho de la honestidad, ¿no? Exacto. Yo creo que no, no, no podría creer en una amistad que no sea honesta, o en una persona que no lo sea. Sí, sí, y eso es algo como intuitivo, ¿no? Eso es algo que uno siente, que hay gente que uno dice, mmm, mmm, no, no, hay algo que... Tienes ese, ese instinto, ese espíritu. Es un instinto ahí como, sí, raro. Sí, y de todos estos temas que toca esta serie, porque son muchísimos, ¿tienes alguna lección que hayas aprendido en toda esta serie? ¿Una lección que digas, wow, lo voy a aplicar, me gustó esta lección? Eh, a ver, específicamente sí, yo creo que aprendí muchas lecciones, sobre todo, bueno, tengo amigos entrañables mexicanos que conocí en esta serie, que adoro, y que yo creo que lo que nos une precisamente es el amor por lo que hacemos, ¿no? El amor por el arte, o sea, nosotros somos actores porque concebimos esto no como una plataforma para ser más famosos, sino porque somos, porque nos gusta el arte, y nos gusta el arte, y creemos que esto va más allá de, no sé, tener un millón cuatrocientos mil seguidores y salir en todas las pantallas y ser el más guapo en el... No, no, creo que va más en que nos identificamos con lo que hacemos, con lo que amamos, con lo que encarnamos, con lo que decimos, ¿no? Sí, yo creo que es bonito para mí haberme encontrado con otros pares en otros contextos, en otros países, ¿no? Como que hayan crecido en otros contextos culturales, pero encontrarse con esos otros pares y entender cómo nuestra profesión y nuestro oficio desde ahí ha sido una gran, gran, gran lección. Qué bonito. Y para terminar, ¿quiénes les puede gustar esta serie? ¿Para qué tipo de público? Si puedes invitar a todos los que nos están viendo a que vean esta serie. Esta serie, esta serie es la serie del adulto contemporáneo, el adulto contemporáneo, los de nuestra generación, que están mamados, mamados de la homofobia, de todas esas fobias imbéciles que nos dividen, de los que, no sé, creemos que el mundo va más allá de una frontera y que, no sé, que nos identificamos con el hecho de que podemos habitar este planeta sin cagarnos en el otro y siendo solidarios y siendo honorables, sobre todo, y siendo generosos y siendo buenos amigos y cuidando al otro y saliendo adelante juntos, ¿no? Tiene mucho mensaje, ¿no? Creo que es toda una generación grande, 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 grande que piensa así y que le gustaría ver una serie donde la amistad se defiende a capa y espada. Así es, qué bonito. Así que, bueno, muchísimas gracias, Caro, por tu tiempo. Así que ya saben que tienen que ir a ver De Brutas Nada por Stream Pantalla. Gracias, de verdad. Está muy buena la serie, así que tienen que ir todos a verlas. Te deseo lo mejor. Gracias, Mari. Mucho gusto. Y espero que la próxima sea en persona. Bueno, ojalá, no. Pronto, pronto, vamos a salir de esto. Es una encerronita que es una lección de humanidad. De humanidad, exactamente. Bonito enterarnos de nuestras propias fragilidades. Así que, gracias y chao a todos. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Para los que se quedan.